Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy toca analizar un objetivo que ha creado un auténtico hype entre los fotógrafos y es el Viltrox 16mm 1.8, un objetivo con unas características súper interesantes construcción excelente, sellado, angular, luminoso, con pantalla digital, botones programables donde podemos memorizar distintas escalas de enfoque y además a un precio muy asequible y que podemos importarlo ya mismo, abajo os dejaré enlaces pero también lo tendremos pronto como todos los productos del Viltrox en Amazon España Como digo, creo que el hype está más que justificado porque no es habitual en full frame contar con objetivos angulares y luminosos sin que tengamos ahí que empeñar un riñón y es que tenemos el Sony 14 1.8 o el nuevo Sigma 14 1.4 pero hablamos de objetivos de otra liga que valen el triple, así que no están precisamente al alcance de todos los bolsillos Al fin y al cabo, este tipo de objetivos son muy versátiles para muchas disciplinas fotográficas no solo para fotografía nocturna, donde desde luego tener un 1.8 que valga, que funcione bien desde plena apertura es una gran diferencia con respecto a un diafragma f2.8 también para vías lácteas, pero por qué no, también para vídeo porque esta focal es muy agradecida para grabar vídeos, para blog y por supuesto para paisaje ya que además en este caso tenemos también la posibilidad de montarle filtros de rosca normales En fin, que desde que Viltrox me envió este objetivo he tardado unas cuantas semanas en hacer la review Nunca soy muy rápido en mis reviews y me da igual no ser el primero porque mi objetivo es siempre que la información sea lo más veraz y completa posible Así que en este caso, hasta que no he tenido todos los tests necesarios, pues no he grabado la review Y vamos a hablar por supuesto de lo típico de nitidez, de cómo va en el viñeteo, de todas las cosas normales pero vamos a hablar también de temas que son muy importantes como la grabación de vídeo, el focus breathing y por supuesto de una cosa que creo que hay que probar en todos estos objetivos y es cuál es la focal efectiva, es decir, hablamos de un objetivo angular, que la gente lo quiere angular ¿Cuál es su focal efectiva? ¿Realmente es un 16 o es un poco más angular o un poco más cerrado? Lo he comparado con el Sigma 14-24 y con el Tanron 17-28 Estas pruebas no las he visto creo en ninguna otra review todavía Así que luego vamos a hablar de esa focal y vemos si efectivamente es un 16 o no El objetivo viene en una caja de cartón bastante grande dentro de la que encontramos una guía rápida, una valleta y luego por supuesto pues la lente perfectamente protegida con un acolchado muy denso que es de agradecer Las medidas y peso del objetivo ya las tenéis en pantalla es una lente con una construcción excelente sellada con la típica junta de goma en la base en la cual también apreciamos la presencia de un puerto USB-C a través del cual pueden y llegarán futuras actualizaciones de firmware como hace Viltrox y es algo de agradecer que no haya que comprar una base externa como muchas otras marcas El control del diafragma lo podemos hacer de forma automática o manual como prefiramos, si queremos controlar ese parámetro con los botones de la cámara y no moviendo el aro en sí, solo tenemos que ponerlo en la posición A y de esa forma podremos modificar el diafragma desde la cámara En el lateral derecho del objetivo tenemos un switch que nos permite convertir el diafragma en clickless es decir, que si queremos usar la mano por ejemplo en vídeo no se sientan los clics cuando lo vamos girando En cuanto a la pantalla, se ve perfecta y es en color lo más importante es que con ella podremos comprobar la distancia a la que hemos enfocado ya sea en automático o si cambiamos a modo de enfoque manual con el switch del lateral izquierdo pues podremos ir viendo cómo va cambiando el punto de enfoque cuya posición mínima, la distancia mínima de enfoque de este objetivo es de 27 centímetros Además, en la pantalla también se reflejan los cambios del diafragma y en la parte superior la profundidad de campo con una rayita de color verde Y finalmente, en el lateral izquierdo, además del conmutador de foco automático manual encontraremos los botones El superior está destinado a ser configurado como un botón de función es decir, que en él podemos configurar cualquier función que nuestra cámara nos deje asignar a un botón programable Y con el botón inferior podemos programar dos distancias de enfoque es decir, que podemos memorizar, por ejemplo, una posición para el enfoque al primer plano y otra infinito para las estrellas ¿Y cómo se hace esta programación de las dos memorias de enfoque? Muy sencillo Simplemente cambiamos a foco manual pulsamos para seleccionar, por ejemplo, la distancia A giramos el anillo de enfoque a donde queramos y cuando estemos conformes solo tenemos que mantener pulsado ese botón programable inferior y a la vez el botón de enfoque de nuestra cámara En mi caso, yo lo tengo disociado del obturador en el AF-ON En un par de segundos, manteniendo pulsados esos dos botones se mostrará la distancia A en verde y esto ya es el indicador de que se ha memorizado ese enfoque Y ahora, por ejemplo, si quisiéramos programar la distancia B para el infinito volveríamos a pulsar en el botón inferior cambiaríamos el punto B y repetiríamos el proceso giraríamos el anillo de enfoque y cuando estuviéramos conformes pulsaríamos los dos botones y ya está, ya tendríamos memorizada también la distancia B Ni qué decir tiene que esto es una maravilla porque el poder tener un botón para cambiar entre dos distancias de enfoque prefijadas va a agilizar mucho lo que es el trabajo en el terreno y también pues no necesitar de noche dar ninguna lucecita y así no molestamos a ningún otro fotógrafo que pueda ver alrededor Y pasamos ahora al rendimiento del objetivo comenzando en primer lugar con la nitidez y el detalle en el centro y en las esquinas Pues bien, el detalle en el centro es excelente desde plena apertura cerrar diafragma solo hará que haya más profundidad de campo pero por nitidez no os va a hacer falta, yo os lo aseguro, cerrarlo más a partir de f11 ya empezaremos a notar que la difracción empieza a aparecer En cuanto al rendimiento del objetivo a plena apertura en las esquinas solo puedo decir que me ha impresionado y abajo os voy a dejar un enlace con algunos ross para que los podáis descargar y comprobarlo por vosotros mismos vais a poder usarlo sin ningún problema a plena apertura para fotografías Ya sea de día o de noche Os aseguro que no vais a tener queja alguna de la nitidez que aporta Por supuesto las esquinas siempre van a mejorar cerrando un poco el diafragma Pero vamos, lo importante es que sepáis que vais a poder usarlo a plena apertura sin miedo en cualquier situación El centrado de la lente ha llegado también perfecto Recordad que eso es algo que os dije que siempre tenéis que comprobar cuando recibáis un objetivo Y os grabé un vídeo que os dejo en la tarjetita en el cual os explicaba cómo hacer ese procedimiento cuando comprabais una lente nueva o de segunda mano En este caso el resultado es homogéneo en las cuatro esquinas tal y como ya pasaba con el Viltrox 13 que os analicé en su día Por lo que respecta a las aberraciones cromáticas están muy bien controladas No he notado nada raro y la distorsión es muy baja Así que para fotografía de arquitectura os va a venir genial Ahora estoy viendo una comparativa entre el Viltrox y el Tanron 1728 sin ningún perfil aplicado En este caso hay que decir que Viltrox crea perfiles para sus lentes y las tenemos disponibles en Camera Raw Ahora mismo la del Viltrox 16 todavía no está pero seguro que pronto aparecerá Porque como digo Viltrox, la lente transmite los datos Exif Evidentemente es una lente autoenfoque y sí que nos proporcionan perfiles para la corrección de la distorsión y del viñeteo en Camera Raw, en Lightroom, etc En cuanto al coma que lo estaríais esperando pues aquí también tenemos buenas noticias A 1.8 hay algo de coma muy ligero en las estrellas en las esquinas ampliando al 100% Pero personalmente para mí es un resultado más que bueno para poder trabajar ya a plena apertura Yo no pienso cerrar más el diafragma para fotografías de estrellas y vía láctea como ya ha sido el caso Y como muestra pues tenéis estas imágenes a 1.8 y si queréis ver la evolución del coma así es como luciría a f2.8 Si bien creo que salvo que alguien sea extremadamente quisquilloso con este tema Cerrar el diafragma más de 1.8 para corregir ese coma Bueno pues yo creo que sería desperdiciar un poco lo que nos aporta este objetivo En cuanto a aberraciones cromáticas en las estrellas pues el resultado como veis también es más que bueno Así que en este caso para fotografía nocturna no podemos otra cosa que decir que este objetivo es muy recomendable Es nítido en el centro, en esquinas, buen rendimiento en coma sin problemas de aberraciones cromáticas Y encima dos distancias de enfoque programables para tenerlo sencillo y no molestar a nadie con las luces Y por cierto aquí otra prueba que también hice con cámaras astromodificadas Aparte de con la Sony A7C también lo probé con la Sony A7S que tengo astromodificada con el filtro nuevo de Astronomic Porque ya sabéis que algunas lentes autofoco generan luego lo que es una especie de luz que se cuela Y aparece ahí una mancha rojiza magenta en la fotografía con la cámara astromodificada En este caso con este objetivo no hay problema con cámaras astromodificadas Por lo menos yo con la Sony A7S con el Astronomic ningún problema Donde tenemos un resultado menos óptimo es en el viñeteo pero es algo normal en objetivos angulares y luminosos Ya estáis viendo en pantalla la evolución de ese viñeteo desde plena apertura hasta f8 Nada que por supuesto no se pueda corregir a posteriori con el perfil de lente cuando esté habilitado O con el control de viñeta manual o por supuesto en fotografía nocturna creando unos flats adecuados Y ya que estamos hablando de viñeteo por supuesto había que hacer la prueba montándole filtros de rosca Para ver bueno pues cómo funcionaba a nivel de viñeteo Se lo quise poner difícil y en vez de ponerle los filtros normales de rosca de toda la vida Le puse los nuevos Caser Revolution con el adaptador interno que ya tengo aquí montado dentro de la lente Y que no me inhabilita el poder poner la tapa Y en este caso bueno pues la prueba fue buena ya incluso con los filtros estos de anillo interno Me permite apilar dos filtros de 77 milímetros sin problema del mismo diámetro que el objetivo El tercero ya si se notaría obligándonos a usar filtros de un diámetro superior como suele ser habitual con los magnéticos Pero en este caso es un resultado excelente que podamos poner dos de 77 milímetros uno encima del otro con el adaptador interno Respecto a la Sun Star ese efecto que ya sabéis que se produce al cerrar diafragma según el número de las palas y la forma de este No está mal ya estáis viendo cómo va evolucionando a medida que cerramos hasta f8 Donde ya tenemos una Sun Star bien definida Eso sí hay que decir que a mí me gustan más las Sun Star de objetivos con palas pares que dan menos rayos Y en concreto la del Nisi 15 milímetros f4 que está optimizada para esa característica tan apreciada en fotografía de paisaje Y aquí llegamos al punto que más me ha decepcionado de este objetivo La principal pega que le podría poner y es su focal efectiva Lo que os decía al principio del vídeo una prueba que no podía faltar y que en este caso Pues ha resultado ser el mayor punto decepcionante para mí de este filtros Nada más recibirlo lo probé la nitidez lo primero como iban esquinas y luego lo comparé con el Sigma 14-24 a 16 milímetros Y para mi sorpresa aprecié que esta lente el Viltrox parecía dar menos campo de visión de lo que debería Es decir que tiraba más a 17 que a 16 milímetros No obstante y para estar seguro como el Sigma 14-24 es un zoom y el 16 milímetros es una posición intermedia Dije espérate vamos a asegurarnos y en una salida que alguien me deje un 17-28 Bueno pues hago la comparativa Y eso hice en una salida nocturna con Leviacon y con Defont Este último me dejó su Tanron 17-28 Hice la misma foto con el Viltrox y con el Tanron a 17 Y la prueba pues no deja lugar a dudas El Tanron tiene más distorsión y más viñeteo en su posición angular es apreciable Pero la focal es casi equivalente a la del Tanron Es un pelín más angular el Viltrox pero muy muy poco Yo diría que menos incluso de medio milímetro En cuanto a la resistencia, al flare, a los destellos que puedan llegarle pues del sol Fuera del encuadre, linternas, luces, etc El resultado no es malo pero tampoco creo que sea óptimo Hice unas pruebas en casa con un foco RGB Y en principio pues no pareció ir mal la cosa Como tampoco en algunos contraluces que probé Si bien en esta prueba nocturna en la que eso sí se me olvidó poner el parasol Siempre aunque sea de noche poner el parasol Bueno las luces de las linternas que aplicamos desde ambos lados Yo creo que se metieron con mayor incidencia de la que a mí me gustaría en el encuadre Así que la resistencia a las luces en los laterales Habrá que tener un poquito de cuidado con la posición Y de vez en cuando hacer algún tapado También podéis observar este otro ejemplo En una salida al castillo de la Puebla de Almenara Como digo no me parece un mal rendimiento Pero habrá que tener cuidado con esas luces Sobre todo cuando están cerca del encuadre Fuera en las esquinas Cuidadito En cuanto a la velocidad de enfoque en foto Yo creo que es muy bueno Enfoca bien y rápido como estáis viendo No soy fotógrafo deportivo Pero creo que la gente normal no tendrá ningún problema con esta lente En vídeo yo creo que también rinde suficientemente bien Aunque eso sí No es excesivamente reactivo ni rabioso en el cambio de las distancias No obstante también lógicamente esto es algo que tiene mucho que ver con la cámara En este caso yo lo he probado con la A7C Que no enfoca mal Pero tampoco es un bicho como la A9 ni mucho menos Para vlog me parece una excelente opción La focal de 16mm es muy útil Bueno en este caso ya sabemos casi 17mm Por lo que hemos visto Es una focal muy útil Y gracias al 1.8 Bueno pues podréis tener algo de desenfoque en el fondo Y trabajar mejor en condiciones de menos luminosidad Y no me quiero olvidar por supuesto del Focus Breathing Aquí buenas noticias porque es prácticamente inexistente Algo que es importante no solo en vídeo Sino también en fotografía por ejemplo Cuando queremos hacer un Focus Stacking Y con todo esto llegamos a los pros y los contras de este Viltros 16 Por supuesto los pros superan ampliamente a los contras Que también los hay Como pros pues tenemos una construcción muy buena Lente sellada con botones programables para el autoenfoque Pantalla digital excelente en nitidez A plena apertura incluso en esquinas Y un buen rendimiento en fotografía nocturna Control excelente de la distorsión Y esa posibilidad de montar filtros normales No sé, me parece todo esto una locura para su precio No creo que a nadie le pueda decepcionar este objetivo Si busca algo de este tipo Pero ya sabemos que no hay nada perfecto Y eso hay que decirlo claramente Nada, nunca nada es perfecto en esta vida La focal ya hemos visto que no es realmente un 16 Así que para los que a lo mejor tengáis un Tanron 17-28 Ya tendréis que sopesar mucho Si realmente os interesa tener este objetivo Por esa diferencia de luminosidad Si le vais a sacar partido No sé tampoco cómo va el Tanron 17-28 No lo pruebe más Cómo va en esquinas a 2.8 y demás Esta lente va muy bien Pero si tenéis un Tanron 17-28 Estáis satisfechos con el rendimiento que os da A plena apertura Y no necesitáis el 1.8 Pues este objetivo no os haría falta Evidentemente Ya hemos visto que tampoco es excesivamente rabioso En lo que es en el enfoque en vídeo No va mal y sin focus breathing Pero tampoco es la lente más rápida enfocando en vídeo Y el flare pues tampoco creo que destaque Pero bueno, eso es para mí Lo principal que habría que destacar Y sobre todo esa advertencia Para los usuarios de un Tanron 17-28 Y por cierto Una advertencia para todos los que tengáis Este tipo de anillos que se pusieron de moda Ya os dije que estaba seguro Desde que lo sacó Atoll Flexible Y os hice la primera review Que hubo disponible en castellano Bueno, pues el Atoll Flexible Es el único que permite Que pase la lente a través del anillo Porque esta lente es un poquito corta En el cuello En lo que es la montura de la cámara Y entonces Con el Sunway Photo no vale Y con el Ulanzi tampoco vale Porque el Ulanzi me lo compré después Y con el Ulanzi y el Sunway no pasa Y con el Atoll Flexible Justito y se une el cuerpo más o menos Pero el Atoll Flexible Si que os valdría con el Viltros Con placas en L por supuesto Pues sin ningún problema En fin, con todo esto Pues llegamos al final de este vídeo Espero que os haya gustado Por supuesto Abajo en la descripción del vídeo Os voy a dejar enlaces A la página oficial de Viltrox Donde ya podéis comprar el objetivo Si lo hacéis Os agradecería normalmente Pues que lo hagáis A través de ese enlace Que es un enlace mío de afiliado Con el cual estaréis colaborando conmigo Si es que oye Pues este vídeo Esta review Os ha ayudado Y todas las pruebas que he hecho Y comparto con vosotros También llegará pronto a Amazon Pero bueno En este caso Todavía puede que tarde Una o dos semanas Según lo que tarde En editar el vídeo Me han dicho que lo tendrán pronto Pero todavía no tiene fecha concreta Eso sí Llegará también Así que nada Espero que el vídeo os haya gustado Que os haya resultado interesante Y si es así Ya sabéis Dejaos ese like Un comentario Dejaos un comentario Que son 10 segundos Y eso ayuda A que los vídeos Se posicionen Y oye Y que YouTube Lo muestra a más gente Que el canal siga creciendo Y siga creando contenido nuevo Para vosotros Muchas gracias Cuidaos mucho Y hasta la próxima Y ya estáis Y ya estáis